Entonces, regresando a la elección de Brasil, ojalá y ahora que se está discutiendo lo de la reforma electoral, vaya a una comisión de legisladores a Brasil a ver cómo es el sistema. Sí, sí, voto electrónico, o sea, igual, porque funciona. Hay que copiar lo bueno. Y estoy seguro que cuesta menos, que no es tanto gasto. Y como se está ahora discutiendo sobre la reforma electoral, ayudaría mucho un sistema así, seguro, imparcial, deficiente, rápido. Buscar la forma, no sé, pero es un hecho de que ese sistema funciona, porque estamos hablando de Brasil. Yo creo que sí, sí hay tiempo, sí hay voluntad de hacer bien las cosas. Entonces, también aclarar a la gente, porque hay toda una campaña de desinformación. Los que manejan el INE, que son los conservadores corruptos, Claudio X. González, compañía, que siempre han estado en los fraudes electorales. Y ahora se convierten en los paladines de la democracia. Tienen una campaña engañando a la gente, sobre todo allá en Las Lomas. Porque fui por allá y vi que en las casas había carteles diciendo, yo defiendo al INE, no a la destrucción del INE. Bueno, Calderón fue allá a España a decir que en este mes de noviembre se acababa la democracia en México, porque iba a desaparecer el INE. Aprovecho, aprovecho para informar que es una reforma electoral para que haya democracia. No es desaparecer al órgano encargado de organizar las elecciones. Eso no va a desaparecer. Ni tampoco el tribunal encargado de calificar las elecciones. Lo que no queremos es que continúe este sistema corrupto, antidemocrático, que está en poder de los conservadores. Porque son capaces, y no hablo al tanteo, de hacer un fraude hacia adelante, como ya lo han hecho. Y eso hay que evitarlo, porque eso sería un retroceso, una cuestión gravísima para el país. Y estos son capaces de hacerlo. Repito, ya lo hicieron. No una vez, varias veces.